Soy caminante, romero, al condeno, tamborilé, y al compás de una guitarra, sé que el día de los tíos, y en mi pecho ni me lo hablan. Vengo a decirte, que te quiero y que te adoro, madre mía de los tíos, tu presencia la quiero, a mi vera conmigo. El cimpecaba adelante, y los roberos cantando, y los roberos cantando, el cimpecaba adelante, y los roberos cantando, y los niños los tireros, tamborilé van tocando. ¡Tamborilé van tocando, a la Virgen del Rocío, madre de Dios y pastora, con tu cuerpo rociero, te damos gracias señora! Vengo a decirte, que te quiero y que te adoro, madre mía de los tíos, tu presencia la quiero, a mi vera conmigo. ¡Olé! ¡Puedes saludar! ¡Mandad recuerdos a la familia! ¡David, eres un campeón! ¡Anda! ¡Anda! ¡David, me das confianza! Le dijiste, el 90% vosotros, y el otro día, yo... ¡Eso! ¡Pero tílleo! ¡Queda grabado, eh! ¡Queda grabado!